Bueno amigos, muy buenas tardes, pues el día de hoy nos encontramos aquí con don Fernando Zúñiga. ¿Qué tal don Fernando Zúñiga? Bien, bien, por la gracia de Dios. Pues chica, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo excelente, ya con algo como... Con ansia de ver esa boda. Ah, ¿en serio? Claro que sí. Ese es lo bonito, mire. Ver al hijo casándose. Único hijo. Qué alegría, ah. De mis dos primeros grandes, mayores de edad, vamos a decir así, es el primero. Quizá confiere. Ajá, el primero que va a tener ya sus lazos matrimoniales. También bendiciones también para ellos de parte de Dios. Es cierto. ¿Qué dice Canche? Así es, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes para todos. ¿Qué dice Canche, hermano? De vuelta otra vez por acá, haciendo unas contas. Sí, pues esta vez ahí sí que trajimos a mi papá. Como había comentado también anteriormente, va de que... Cuando te crees buñito, el primero. La escritora le había pedido que se trajera a don Andrés. Y a mi papá con una mudada cada uno. Entonces ya don Andrés ya se realizó las compras de su traje. Entonces ahorita se toca de mi papá. Se trata. Ah, ya, ya. Que me dijeron que escogieron a una mudada, hermano. Como yo era la escritora, se hacía la marina de bodas. Que le permiten el gori. Ese pedazo de mierda. Ya, ya. Que me dijeron a su mudada para que la utilizara en la boda. Que se veía bien perfectado. Que se realizara el día de mañana. No se puede decir la mañana primero. Sí, pues. Y zapatos van a llevar, hermano. A ver qué pasa. Vamos a ver qué. Para la boda, mire. Bien, Catrín. Vamos a ver qué pasa. Pues chica, hay una gorra JGL. Pesadito usted, va. Sí, está bueno. No, hombre, no es que ya tú me ven. Tranquilo ahí, hermano. Pero lo malo que tiene es la cara, ¿es suca? No. Tiene la cara limpia. Bueno, entonces está bien, pueden ser paseo, Nando. Gracias, con permiso. Le prensamos zapatos. Ah, ¿qué tal, Genito? Le prensamos brasieres y tangas. Ah, ya tengo. Para su... Bueno, yo brasieres le digo... ¿Cómo es? O prenda. 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 Interior, para que le diga. Sí. No, no. Este se llaman prensadores, no sé cómo se llaman. Castigadores, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se le dice, Juan? Top. Ah, top. Ah, eso. Ah, top. Sí, pues. Mire, y así va a lucir, mire. Ah. No, pues ahí también gracias a ella, ese gran detalle. También a la madrina de bodas de Boris y Helenita. Muchísimas gracias a este gran regalo que ella va a realizar hacia mi persona. Muchísimas gracias. Y que siempre Dios la bendiga. Siempre donde querida que ella ande. Lo que ella se proponga, salga con éxito. Y también toditos los suscriptores que van a ver este video. También bendiciones para todos. Sí, pues. No, pues. Ahí sí que. Qué bonito, vale. Que, pues. Se trajo ya don Andrés y pues ahora tocaba a don Fernando y pues ahora pues ya estamos acá. Así es. Entonces ahí sí que se les agradece muchísimo. Por todo, va. Entonces ahí sí que la alegría pues de un padre pues ver a su hijo casándose pues. Y con ese el primera vez. Honestamente sí. Ajá. Sí. Primera vez. Y no, pues qué bueno. Ahí sí que desde ya los felicitos a los que van a contribuir su matrimonio. ¿Verdad? Sí. Para niños. Ajá. Ya mañana, la primera vez. Se lo están realizando a la voz. Y también ahí no se lo pierdan que ahí van a estar todos los videos. Elena Hernández Ajqui de Zúñiga. ¿Puede que si así van? Sí. Ajqui es van. Sí, es Ajqui. Ah, entonces sí. Es Elena Hernández Ajqui de Zúñiga. Ajá. Así es. Ya pues no va a renovar su EPI. Ajá. Así es. No, pues ahí también como dice Noé va desde ya pues. Yo como padre. Me agalo legalmente esta boda que mi hijo va a traer. Va a contraer el día y mañana va. Y que todo lo que se está por par de horas que ya se va a realizar va ya casi. Ya horas. No 24 horas. Sino que es pocas horas que todo lo que se piensa realizar que salga con éxito y todo conviene. Ajá. Porque todavía ya no es ya casi un día que falte ya para la boda. Ya horas. Horas. Hora tienen que andar ya para la boda. Y pues vaya. Entonces ahí va a elegir su pantalón. ¿Qué clase de pantalón usa? Es de... Se puede decir de lona o de tela. Mire pues. Yo creo que estos pantalones dicen gabardinas. Este de lona. Y la de tela va que están ahí. Ajá. Yo más uso lona. ¿Vaya que sí? Ajá. Lona y... Mira, no, dices que chulo. Y camisa también de botones. Ajá. Como dice ahí la escritora. Camisa normal. Ajá. Es camisa. Cuando dice camisa normal es camisa de botones. Ajá. Cabal. Ajá. Espero saber dónde se encuentran. ¿Dónde están? ¿Cuál? Aquí están. Ajá. Ahí está el chinito. Y camisas, playeras y pues. ¿Cuál sería? ¿Un solo fondo de chava o a cuadritos? Dame un solo fondo. ¿Cuál es el color? Bueno, un pantalón. Un pantalón. Este es 14, ¿verdad? Ajá. Todo. Esta quiero, mira. Por favor. Un pantalón negro. ¿Digo yo o no? Sí. Ahí está. Pero este es manga larga. Ah, como usted diga. Pero este es manga corta, ¿no? No, manga larga. No, no, manga corta. Sí. Pero no es magrego porque. Para una ola. No, hombre. Esto es para hombre. Por ejemplo, es para hombre. Pues sí. Cosas para hombre. Magrego es para hombre. Es cosa de hombre. Ajá. ¿Ven qué? ¿Me adivinaste? Ya te siento. Shonboy. ¿Ya viste? Solo con la vista, dices. Ajá. Un vendedor luego te distingue la medida y todo. La playera, la camisa, el pantalón. Igual como cuando te compras así con un zapatero. Luego te dirá que sí, quedó. Cuando vas a comprar zapatero, luego te distingue el número de pantalones. ¡No lo escuches! 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 ¿Por qué será que hay pantalones que distingue usted? ¿No se ha dado cuenta? Sí. Que bota mucho la pintura. Ajá. Este ya está descolorido. Ajá. ¿Pero que esa era la tela o quién va la tela? Sí, como esta es una... es teñido pues. Sí, pues. ¿Y la camisa? Sí, este, una... Sí, así que esa es parte de calidad queda y pues los pantalones ahí están calidad pues. Sí. Ajá. Y ahora sí a estrenar pues en la boda de Salenito. Sí, pero yo miraba. Eso no lo esperaba yo legalmente. Cuando va a escuchar par de meses canche. Un ladrón. De Zúñiga va a ser. Sí. Sí, primeramente Dios va. Ah, pues sí, ¿no? Pues, ¿qué bien? Primeramente Dios, este... Ahí... Nítidos los pantalones. Es que ahí el canche, a ver cuánto también es. Cuidate cada vez, chinito. Bueno, ya también, ya casi, ya a par de meses, ¿también? Va a ser el padrino. Vas a tener padrino y madrina también, va. Padrino y madrina. Poh, chica. Anelás y tendré, 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 tendré. Sí, va, va. Bien, le va. Porque como color negro con el azul combina bien. Ajá. Madre de oro. Sí, ahí está. Ya, esto escojo. Bueno, entonces, esta será la mudada que se va a dar. Mi papá, miren, aquí, gracias a la madrina de bonas, de bonita y bonita. Entonces, acá ya cumplí como ella me lo pilló, pues, que se trajera don Andrés. Y mi papá compró su mudada. Entonces, acá estoy cumpliendo como ella me lo dijo. Entonces, así que muchas gracias. Y esta va a ser la mudada, entonces. ¿Será que bien combina con el color negro? Sí, va. Exacto. Ahí está. Ahí está, pues, un ando. Ahí estamos. Muchísimas gracias a la persona, pues. Igual, se les agradece bastante y, pues, ahí vamos a estar publicando ya pronto los nuevos videos que se van a realizar ya para el día de mañana. Así es. Ajá, entonces, ahí sí que muchas gracias y, pues, les deseo muchas bendiciones. Y, pues, creo que algunas personas van a ver, creo, no estoy seguro, a visitar y, pues, también a ver un poco la boda de Elena. Y, pues, ahí sí que nos contagia de alegría, pues, porque nos visita desde por ahí. Y, pues, qué bueno. Ahí sí que le damos la bienvenida a todos. Sí, así es. Cuídense, que más bienvenida tarde. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.